señores se reportan unos calores nunca antes visto en puerto rico yo he viajado a lugares bien calurosos yo he estado en egipto yo he estado en el desierto nunca antes en la historia de puerto rico tú escuchas si ves molusco tv desde san juan puerto rico para el mundo por toda la ciudad hace más calor que cuando tu pareja te pide la clave de tu teléfono se recomienda obviamente mucho protector solares a la carretera el vapor está literalmente visible subiendo de la carretera se puede cocinar en la brea que dios mío prende el aire está prendido está prendido el aire se siente como un montón de gente haciendo horrible la calore está de madre me he bañado cuatro veces y no son ni las dos me senté en la silla al patio y un huevo se me quemó algo pasa en puerto rico esto no era así cuando yo era chiquitito se podía jugar feliz y no quiero seguir bebiendo más cerveza bien deshidratado con dolor de cabeza algo pasa algo pasa en clase en clase calor Oh, 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 es clase de calor Oh, 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 es clase de calor Oh, 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 es clase de calor Oh, 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 oh Trime agua de coco pa' la seca Que este calor está de madreñeta Y en la calle se siente el vapor Pero ya, ya, hoy me pongo el corto Y salgo en chancleta Después de las doce que aprieta Mejor salgo cuando baje el sol Por hoy pa' la salca, pa' el chorro Pa' el equivocio Pa' la playa, pa'l río Pallamos con dos Tú me dices te sigoay la voz de su dor Let's go Va saliendo, bajando Caliente el toque Siento que el viento no sopla el aire, no prende, ay, Dios. De nuevo hay otro parón. Voy saliendo, bajando caliente, me siento que el viento no sopla el aire, no prende, ay, Dios. No prende, no, ay, Dios. Macho, qué clase, calor. Macho, qué clase, calor, el calor, taca, taca. Macho, qué clase, calor, el calor, taca, taca. Nos vamos a quemar. Y no quiero seguir tomando más cerveza, viendo así gato con dolor de cabeza. Algo pasa, qué clase, qué clase, calor. Hoy saliendo, bajando caliente, me siento que el viento no sopla el aire, no prende, ay, Dios. De nuevo hay otro parón. Fua. Hoy saliendo, bajando caliente, me siento que el viento no sopla el aire, no prende, ay, Dios. No prende, ay, Dios. Hoy saliendo, bajando caliente, me siento que el viento no sopla el aire, no prende, no prende, no prende, no prende, no prende, no prende, no prende. Dale bomba. Nos vamos a quemar. Vamos. Dale bomba. Dale bomba. Dale bomba. ¡Ay!